Cuidado hijo, párate Este parque es bien grande Este parque es la 48 ¿Y qué? No, 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 todavía no Mira, te caíste y ya te ensuciaste el pantalón, hijito Pero no importa Vamos, let's go Let's go, obede Cuidado te caes, no ahí En la tierra te vas a caer, no corras, ¿ok? Look, it's a dog there Yeah, but I think it's friendly No, it's friendly Dame la pelota, hijo Dame, pásala, pásala Ven, hijo, ven, ahí no Kiki, hijo Ya Vamos para allá The dog play with the ball, look Why, si esto es un espacio grande ¿Cómo va a querer get the sloth? Mira cómo el perrito juega con la pelota Corre, Jaden ¿Estás cansado? Get it Go, get it Go, get it, Jadiel And come in here Jadiel, Jadiel Jadiel, Jadiel Do you want me to come in? Want me to come in? oh my god all the way to the sky all the way to the sky come 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 here everybody here now we can oh what are you doing okay what kind of go what kind of um a game we great pues lo va a hacer cansar ahorita se va a dormir el muchachito ¡Fuerte! ¡Tira Jaren! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Para la y la patea! ¡Ahí está! ¡Lo más fuerte que puedas! ¡Arená! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Kike! ¡Kike to me! ¡To me! ¡Qué rico! Esa nube... ¡Esa nube tapó el sol! Y ya no está... Ya no está quemando Pero hay una brisa bien rica ¡Patea! ¡Arená! 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 ¡No! ¡Arená! 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 Pero quiero que se porten bien! ¡Claro! ¡Se porten bien! ¡Yo los traigo todas las veces que pueda! ¡Can me put the ball in there! ¿Qué hijito? ¿Can I put the ball in there? ¿Where? ¡In the park! Oh, we're in the park! You thirsty? It's a water... It's a water... And a... And a cargo... No? No... It's a playground? No that's a baseball... ok do you want to go in the bridge the bridge there it has a lot of crops do you want to see the crops let's go